Hola y bienvenidos. Con este vídeo comenzamos la serie de los dedicados al tema del barroco en Murcia. Corresponderían al tema 15 de EBAU en nuestra región. El título concreto del tema es el barroco en Murcia, Salcillo. Para completar el tema tenemos tres vídeos. El primero, este, dedicado al panorama artístico durante el siglo XVII. Haremos también mención a algunas de las obras del XVIII y se completa con el comentario de la fachada de la catedral. El tercero dedicado a la escultura del XVIII centrado en la figura de Salcillo. Así que vamos a comenzar en el siglo XVII destacando la figura de un pintor, Pedro Orrente, nacido y formado en sus primeros años aquí en Murcia. El hecho de que lo encontremos desde muy pronto viajando por distintos puntos de la península nos habla de su posible éxito desde el principio. Muy interesante también será su viaje a Italia, donde permanece unos años y donde absorbe muchísimas influencias de los pintores barrocos del momento que se reflejarán en su obra posterior. La más importante quizá es la de los Basano, que dejaron en su obra la elección de los temas y los paisajes con luz crepuscular del veronés, la multitud de personajes en sus escenas y vestimentas un tanto orientalizantes. Y como no, claramente se vio impresionado por el tenebrismo de Caravaggio que se advierte también en parte de su obra. Y en un extremo alargamiento de las figuras de algunas de sus obras podemos advertir la influencia del greco que pudo tomar de sus estancias en Toledo. Destacaremos también de su obra la atención que presta a los detalles, a los animales domésticos, a los objetos diversos. Es esta característica muy propia del barroco que aporta veracidad a las escenas y las acerca al espectador. En arquitectura señalamos la construcción de la capilla de la Inmaculada dentro de la catedral. En ella se consigue un efecto muy barroco también con la diversidad de colores que generan una enorme policromía en base al uso de los materiales de distinto color. Tenemos que señalar también la construcción de la iglesia de la Veracruz de Caravaca que era ya un lugar de peregrinación importante. El interior está más bien vinculado al estilo del escorial de gran sobriedad que al barroco. Sí sería barroca la portada de esta iglesia pero que se diseña y construye ya en el siglo XVIII. Ya a finales del siglo XVII encontramos un inicio de actividad más intensa en el plano artístico. Muy interesante será la llegada a Murcia del escultor Nicolás Debussy procedente de Estrasburgo que conmocionó el panorama escultórico en nuestra región. Hasta este momento la actividad escultórica se había servido de modestos escultores de la zona o de vecinos de la zona de Granada como Alonso Cano o Pedro de Mena cuando las obras serán de mayor envergadura. Se advierte en la obra de Nicolás Debussy su formación ligada al estilo italiano y el clasicismo francés y tiene un absoluto dominio de la anatomía humana. Muy representativa es esta obra del Cristo de la Sangre imagen procesional que diseña con un Cristo caminando. Su penoso paso está marcado por la cruz que carga a sus espaldas y de sus llagas mana sangre que se recoge en un cáliz. Es una interpretación del tema del místico lagar. La actividad en arquitectura se refleja en un intento de regeneración de la ciudad iniciado ahora con la reconstrucción de algunos templos que se encontraban en malas condiciones como San Miguel o San Pedro. El diseño en plantas sigue la línea de la iglesia de los jesuitas en Roma de Il Gesù. El diseño de esta iglesia procede del concilio de Trento y el objetivo es el de albergar a muchos fieles y dar toda la importancia a la predicación. De nave única y capillas laterales comunicadas con esta tiene un transepto que apenas se resalta. La cubierta es de bóveda de cañón y tiene contrafuertes exteriores. El púlpito sería un punto fundamental de la iglesia pues es el lugar desde donde se practica la predicación. Este tipo de iglesias será el que se difunda durante también el siglo XVIII en la mayor parte de las parroquias que se construyen en este momento y en adelante. Caso especial sería el de la iglesia de la cofradía de Jesús que tiene planta central y capillas radiales. Estas capillas tendrán la importante misión de albergar las esculturas de salcillo. En todas ellas los retablos y las decoraciones doradas nos recuerdan el espíritu barroco. Es el siglo XVIII el que sitúa a Murcia verdaderamente en primera línea del panorama artístico. De la mano de grandes personalidades como el cardenal Belluga o el conde de Florida Blanca se inicia este verdadero proceso de remodelación urbanística y regeneración de la ciudad. Se construyen numerosas parroquias y edificios civiles entre ellos numerosos palacios. Parroquias y conventos como los de San Antolín, la Merced, los Jerónimos, poniéndose un gran énfasis en sus retablos barrocos. Se convierte así Murcia en un centro de atracción artística donde llegan numerosos artistas de distintos lugares y entre todas las obras no cabe duda destaca la iniciativa de la nueva fachada de la catedral que con la obra de Salcillo completan este siglo XVIII con el rotundo triunfo del barroco en Murcia. Y con ello llegamos al final de este vídeo. Gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias!